En el video de hoy les voy a mostrar mi billón, mi billón de dólares. ¡Hola y otros! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! Te voy a esperar. Recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre. ¡Corre a suscribirte! ¡Ah! Y también tengo TikTok. Mis amores, mis amores, en el video de hoy les voy a mostrar mi billón. Mi billón de dólares, así mismo. Muchos de ustedes siempre me preguntan, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y de dónde tú sacaste esto? Pues bueno, hoy es el gran día y hoy les voy a mostrar mi billón de dólares. ¿Están preparados? Busquen las palomitas, el refresquito y la... ¡Ay, de semana hasta se me olvida porque estoy nerviosa hablando del billón! Mis amores, busquen el refresquito, el juguito y las palomitas que nos vamos a divertir. ¡Cantidad, cantidad, cantidad! Como es un billón, ustedes se pueden imaginar que tuve que traerlo así en una caja bien grande. ¡Están preparados! Aquí tengo el billón, el billón de dólares. ¡Ay, Dios mío, mamacita! ¡Respiremos! Mis amores, ustedes no se imaginan, no se imaginan cuánto, cuánto yo esperé este billón. ¡Tarán! ¡Mi billón de dólares! Mis amores, tengo un billón de dólares en cartera. Así mismo, es una cartera de Judith Lieber. Y muchos de ustedes quizás ya hayan visto esta cartera porque varias famosas la han usado como Beyoncé, Jennifer López, creo que una Kardashian también la utilizó. Mis amores, esta cartera, ¡oh, Dios mío, cuánto tuve que esperar por ella! Ustedes saben que yo amo, amo los diseños de Judith Lieber. Y bueno, yo estoy haciendo mi pequeña colección. Y les cuento cómo surge esta cartera del billón de dólares de Judith Lieber. Ustedes saben que Judith es muy conocida por hacer estas carteras demasiado, demasiado estrafalarias, así bien locas. Que si un cono, que si una tarjeta de crédito, que si un heladito, que si un cupcake, unas papas fritas, una hamburguesa. Estas locuras solo se le ocurren a ella. Y bueno, ella estaba pensando, ¿cómo puedo introducir el dinero a la mano de las personas? Porque ya las personas casi no están utilizando dinero cash. Lo que más usan son tarjetas de crédito. Así que ella dijo, pues nada, ni lenta ni perezosa, les hago un stack de billeticos. Y bueno, no cualquier billetico. Mis amores, un billón, un billón de dólares esta cartera. A mí me encantó, me encantó desde que la vi. De verdad que cada detalle que tiene la cartera le toma a una sola persona que trabaja para Judith Lieber en el taller de ella. 14 días para poner cada brillante que tiene en la cartera. Les cuento que esta cartera también salió en la película, ¿cómo se llamaba? Pushy. La de Jennifer López, que ella bailaba en el tubo. Y era sexy. Paul Dancing. Paul Dancing. Ay, Dios mío, se me está yendo. Yo les voy a poner una foto ahora mismo de la película por aquí porque el nombre se nos ha ido. Y ella, cuando empezaron a hacer esa película, las personas que se encargan de todo lo que es el vestuario y este tipo de cosas, fueron yendo a diferentes casas de moda buscando una cartera para una escena en específico donde Ramona, que era Jennifer López. Dios mío, me parte un rayo ahora mismo y no me acuerdo el nombre de la película. Bueno, el caso es que ellos querían una cartera que fuera como un statement piece de que la muchacha estaba ganando dinero. Y vieron que Judith estaba elaborando, creando esta cartera y la de Jennifer López fue la primera que se creó y fue la primera que salió en esa película. Pero la de ella es súper especial y es la única que hay porque la de ella, por todos estos lados, le agregaron otro tipo de brillante. Y aquella cartera se veía, mi amor, un bling bling que te dejaba ciego. Pero bueno, vamos a dejarlo de tanto bla 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 y vamos a lo que vinimos a detallar la cartera. La cartera, como pueden ver, déjenme decirle que tiene tremendo, tiene tremendo peso, tiene muy buen peso. ¿A quién yo le espanté esto por la cabeza? Esto es un arma blanca, esto es lo bueno. Miren, mi amor, qué buena invención hice. Si alguien viene a atacarme, a robarme mi billón de dólares. El clase de billonazo que le voy a dar por la cabeza. Vamos a empezar con la bolsita. La bolsita es una bolsita bastante simple. Oye, para tener un billón de dólares adentro, la bolsita está media chipichungui, ¿no? No la veo tan tan high. Pero si es una bolsita normal, con su soguita, la caja negra, como la vimos anteriormente, viene envuelta en todos estos papel tichú. Y bueno, vamos a detallarla. Por acá es todo, 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 como se vería, un billete de verdad. Tiene puesta esta cinta. Ustedes saben que para poder contar el dinero y para llevar una mejor contabilidad, se le pone este tipo de cinta. Y aquí normalmente se le pone, qué sé yo, 100 dólares, 10 mil dólares, un billón de dólares. Lo que sea que está en ese paquete. Y bueno, así se ve por fuera. Dice One Billion Cash Money. Dinero en efectivo. Money, 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 money. Qué en efectivo. Ay, Dios mío. Está demasiado, demasiado bello. Y mira, por acá también lo dice. Ay, dice Octubre 2020. Qué gracioso. Bueno, vamos a abrirla. Y miren, si se dan cuenta, la cartera no es totalmente simétrica. Sí se pueden dar cuenta que es como que un billetico, un paquete de billeticos está recto y el otro quedó un poquitico de lado. Y si nos ponemos a pensar, cuando ponemos dinerito uno arriba del otro, es verdad, nunca nos queda recto. Y me encanta que ella haya tomado ese detalle en cuenta, porque miren ahí como se ve que está todo viradito, el que está más arribita. Cuando lo abrimos, miren, es por acá y se presiona para abajo. ¡Tarán! Y puedes llevar, obviamente aquí está la tarjeta que es tu identificación y para estar segura de que es una original, esto siempre, siempre guárdalo. Adentro, déjenme decirle que tiene bastante espacio para todas las carteras de Judith Deliver que yo tengo. Esta es la cartera con más espacio y donde sí creo que me va a caber mi celular. Estoy tratando de buscar mi celular y no lo veo. A ver, Pushi, préstame el tuyo. Gracias. ¡Ay, Pushi! El tuyo y el mío y de todo me cabe aquí. Y hasta el maquillaje también. Miren, podemos llevar la cartera, obviamente, así. Y yo creo que así se ve demasiado cool. O también la puedes llevar aquí abajo, pero es un poquito ancha como para llevarla aquí abajo del alita. Así que yo definitivamente creo que la llevaría así. Se ve como que más sexy. Pero tiene su cadenita, obviamente. Miren la cadenita por acá. Y la cadenita, mis amores, miren. ¡Ay, aquí todavía está el precio! Mis amores, esto no me costó un billón de dólares. No se vayan a pensar, ¿eh? Y bueno, miren. Tiene esta piececita acá para poder colocar lo que son los ganchitos de la cartera. ¿La ven ahí? Y bueno, si tú quieres los retiras y si no los dejas. Yo de mi parte los voy a dejar porque uno nunca sabe. Y cuando viene a ver salgo y después no quiero llevarla en la mano más. Y bueno, así la puedo tener con su cadenita. Lo que me gusta también de la cartera es que no quisieron agregarle una cadena demasiado así llena de cositas. Y eso me gusta porque en sí el masterpiece es la cartera, mis amores. Estoy súper contenta de tenerla ya en nuestra colección. Sí nuestra, porque ustedes también son parte de esto. Y si no les había dicho al principio, mis amores, esto fue un regalo de mi mamá por mi cumpleaños. Así que ha sido muy, pero que muy bienvenido. Muchísimas, muchísimas gracias mami y papi que siempre me complacen en todo. Y ustedes saben cuánto yo amo y adoro las carteras. Y ustedes eso no lo dejaron pasar en mi cumpleaños. Aunque bueno, la pasé en cuarentena y todo esto. Y la pasé súper bien de todas maneras. Así que si es una cartera y una cartera de un billón de dólares, ¿qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Mis amores, déjame abajo en los comentarios si te gustó la cartera. Si te hubiera gustado de otro color. Ustedes saben que si yo hubiera podido escoger otro color, seguramente hubiera sido un billón de dólares rosado. Pero no, me gustó que sea negra. Porque creo que verde no le hubiera podido dar tanto uso. Igual creo que sí se hubiera visto quizás un poquito más realista en verde. Tú déjame abajo en los comentarios qué tú crees. ¡Qué hermosa está! Te amo, te amo, te amo. Definitivamente, esta es una cartera que yo utilizaría en la noche. La veo bastante elegante. Sobre todo por el negro, por el dorado, por todas estas piedras que tiene. Sí, definitivamente es una cartera de noche. Y no me lo pondría con una ropa muy, muy, muy extraflaria. Así como una locura de brillos y cosas así. Porque en verdad me gustaría que toda la atención y todos los ojos vinieran para lo que es la cartera. Porque, mis amores, esta cartera está demasiado espectacular. Yo no quisiera que otra cosa viniera a opacármela. Mis amores, y ahora sí, hemos llegado al final de este video. Como siempre, me ha encantado hacerlo para ustedes. Los quiero, los amo, los adoro. Mis amores, por favor, quédate, quédate en casa. Recuerda que esta pandemia solamente la podemos luchar juntos. Tú y yo quedándonos en casa. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Y colorín colorado, el mundo de Camila. Por hoy, se ha acabado. Y colorado, el mundo de Camila.